¿Cuántas veces hemos venido para ellas? Yo creo que tres Esta es mi primera vez Esta es mi tercera La primera tercera Yo he venido porque me lo han recomendado ellos Entonces, digo, ¿por qué no probar? Las expectativas que tengo son bastante altas Es alta Es alta Muy alta, muy alta Yo muy, muy, muy alta Además celebramos su cumple así que es por dos ¿Por qué es la única fiesta de gente que hace nadie? Y porque es un festival que no te puedes perder si estudias en la Universidad de Alicante ¡Nos vemos en Paella! ¡Nos vemos en Paella! ¡Nos vemos en Paella!